Vamos a hacer un tema bien chévere, este es un homenaje que le hizo el gran Yoha de Arroyo a Irene Martínez. ¿Dónde está Mañe? Mañe Rodríguez, Mañe, vente para acá. Mañe, que baja, ven aquí. Y el que desea que tenga que lo cante contigo también. ¡Dilice! De la madre, la más hermosa, es la que llevas por nombre rosa. Sobre la tira, rindiendo a caer. ¿Llegó Mañe? Vamos a ver un poquito de rever aquí. Yo cantaré, y eres un hombre que dice ahí. Y esa, y esa es la canción. ¿Todo el mundo está pendiente? Entonces voy y digo así, de una. Esta es la canción del Lobo. Tú de Lobo, el frío y nuestro, no ****. Hoy va a investigar, el robo, последuva. Tú de Lobo, Vivión Martínez, tú de Lobo. Tú de Lobo, el lobo, 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 lobo. ¡Gracias! 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 ¡Viene, ¡eh! ¡Viene! ¡Viva, viene, yo te pego! ¡Se va! ¡Que no se haga el canto! ¡Se va! ¡Cuando se le vuelve a la mar! ¡Se va! ¡Que no se haga el canto! ¡Se va! 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 ¡El comisero que está en el centro! ¡Vá a tener! ¡Y todos los que tienen conciertos lo habéis hecho así! ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hoy el aplauso para ustedes es muy bien. ¡Aplausos! ¡Porque gracias!